El presidente de Brasil, Michel Temer, ha sido acusado de corrupción por el fiscal general. Se convierte así en el primer mandatario del país denunciado por este delito. Temer podría haber recibido y autorizado sobornos de la mayor empresa cárnica de Brasil. El caso está siendo analizado por el Tribunal Supremo y podría pasar al Congreso. Si los diputados avalan la denuncia, el presidente sería suspendido de su cargo por 180 días. Temer se convirtió en el presidente de Brasil hace apenas un año, después del juicio político a Dilma Rousseff.